Fue uno de sus tres hijos el que dio la voz de alarma. Después de llamarlos y no conseguir respuesta, avisó a la Guardia Civil y entró con los agentes en la vivienda. Eran las 10 de la noche. Encontraron el cuerpo de su madre, Elena, dentro de la vivienda. Tenía varios impactos de bala. En un taller anexo estaba el cuerpo de su padre, Manuel, con un disparo en la cabeza y el arma a su lado. Macabro de todo. Malísimo. La violencia que ahora se demante, cuando esto falla, fallan ustedes. Ella era encantadora, ella hacía bien a todo el mundo. El juzgado número 2 de Viveiro investiga este caso de violencia de género. El arma utilizada habría sido una pistola lanzabengalas. Todo indica que modificada previamente por Manuel. Este trabajador jubilado de Alcoa, de 68 años, arrastraba desde hacía tiempo una fuerte depresión. Ni la familia, ni los vecinos, ni nosotros mismos nos pudimos imaginar que esto llegaría a este punto. Es cierto que desde hace unos años probablemente Manuel tuviera algún proceso depresivo, pero nunca para llegar a estos límites. Esta muerte violenta eleva a 22 la cifra oficial de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2014. Cifra oficial porque varios casos siguen siendo investigados. Una lacra que es la lacra de la violencia de género. El Pleno Municipal de Foz ha decretado tres días de luto oficial. Elena es la tercera víctima de la violencia machista en Galicia en lo que va de año. Ella no había denunciado nunca a su marido.